Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Lux Super, vamos a ver qué tal chicos Me lo habéis pedido bastantes Así que bueno, vamos a ver qué tal Yo os traje a Lux Mid Bueno, no se dio mal la partida, pero Bueno, vamos a traer a Super Sinceramente Lux me parece muchísimo mejor Mid que Super Super me parece puta mierda, las cosas como son Hay Muchísimos Super mejores que ella De Super, vamos Tío, quiero parar, me está poniendo nervios, cabrón No, si me la citas en la descripción Y gracias por decírmelo y eso chicos Me hacéis runes en la descripción, ¿vale? Que se me suele olvidar Un saludo, Take-In Es que estaba mirando una cosa Tú, pedazo de patas tiene esta tía, ¿no? Y bueno chicos, me he pillado Super más que nada Además de que es primera partida del día Que no sé vosotros, pero yo la suelo jugar bastante mal Pues bueno Yo no es la primera partida Te ha preguntado alguien, tío No, pero me da igual, yo te lo digo Yo te quiero molestar Y siempre me estoy, mira Últimamente me estás jugando mucho los huevos, ¿eh? Uy, tú a mí Bueno, tú siempre, así que No te pases, no te pases No te pases, es que Debería estar lo que me pasa Ya, pero es que con lo que me pasa ayer Pues no tengo ganas de frappler Vale, tío, tranquilito Vale, vale, vale Es eso, vale, chicos Intento con Lux eso Dar un básico Luego tirar la habilidad Y dar otro básico, ¿vale? Falta más pasiva Pues yo con un básico así de gratis Vale, tengo la Q, eh, Dark Atento Uy, uy, uy Casi, casi Ahora, por cierto, chicos Deciros que estoy en curso con Dark Que no tiene micro Así que él no habla Y con Isma, que es el que está en cungla, ¿vale? Que ese sí tiene micro Y es más malo que pegar a un padre Con un Camila este No, te va a ir a este Mierda Digo, si se adelanta Uh, putísimo Elisin Me voy a intentar poner delante Vale, encima Me matan a mí Nada Este era, ese era free kill Tenemos que haber guardado, la verdad Sí, eso sí Han gastado todo Sí, eso sí Que verdad Han gastado todo Yo no he gastado Yo he gastado solo la stunovación Que no sé para qué Porque era La kill estaba asegurada Así que Pero bueno No pasa nada, tío Va a pearme esto No pasa nada Vale, la reventamos No te rayas, tío Es más, en líneas estamos haciendo Por eso abajo de 100 Como sea el problema de 5 Le habrá pedido ayuda a la bestia Un saludo a Luis Un saludo a Juan Sufre muchísimo En jungla esta tía, tío Y crepo un poco No te creas que sufre Bueno, sí Depende también de lo que te hayas puesto Pero sí, es verdad Yo la vez que jugué con ella En jungla Sí que me toca un poco Las pelotas Lo de Al menos la primera vez Luego ya una vez vuelves a avance Ya se lo hace bien Pero No puedo hacerme esto Creo yo Pero bueno No Ay, Dios ¿Qué te he dicho? Tío, es una puta mierda No puedo pillármela Y yo Hombre, si no vas a ver si usar Píllate a alguien que sepas usar Ya, tío Pero... Y me cagamos, tío Hay que ir probando con esas Qs Es eso Ir tirando Qs Y a ver si hago nada Es que no sé cómo va la estatía, tío Salta, pero no sé O sea No sé Pam, 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 pam Voy a Bond si queréis ahora Hombre, después de que te haya matado Un bicho de jungla Pues no sé No es que me fíe mucho Deja el puto bicho de mierda Tío, te ha matado un bicho de jungla, tío A ver si vas a bajar a bot Y te van a matar los minions, tío Eran seis Tú, tío Eran seis Que conste Vamos Ay, qué pena La has matado Se da puto Habría quedado súper bien, tío Eso Y para qué bajado yo estaba Ana La he matado Uy, uy, uy Uy Está jodido Se ha quedado ahí jodidísima Mira, mira, mira Tú has venido aquí por Jules, eh Para darnos la mano Está aquí, está aquí A ver cómo mueres en torre Menos mal que con la cuesta es fácil que si no Buena, tío Que te digáis Me soy el main camille O como se pronuncia la mierda esta Os pongo un fin aquí, ¿vale? Eh, está el Drake, eh Vas a Drake Vamos a Drake Dame la mierda Bueno, tómatela tú si quieres, sí Tómatela tú Que vas a tanquear ¿Y para qué? Bueno, pues vas a tanquear, ¿no? La pereza Luego tanqueaste un golpe Me voy a guardar la Q Por si acaso Viene alguien ¿Ves? Por eso te dije que te quedas Es con las estas Que no me muero, tranquilo Lo voy a intentar robar, espera Tú, en serio, cabrón Es Mira que le... No, no Pero, pero, pero Pero, ¿por qué salta tanto? Tú, yo paso Este campeón No vale para una mierda, tío Yo no voy a jugar Es que con el campeón Ese también se complica Usar el smite Es que no tenía smite No lo has avisado, ¿no? No, no lo he avisado No, bueno Perfecto Se me ha olvidado decirlo Joder, macho Encontré con Ulyssin en la... Ay, no En equipo enemigo, tío Es que es para hostiarte, macho Pues nada, chicos Sigamos, pues Les hemos regalado ahí Un dragoncito Hemos perdido más de tiempo Ayudándoles al dragón Al equipo enemigo Pero bueno Somos así simpáticos, ¿vale? Somos buena gente Y es lo que hacemos, ¿vale? Ayudar a hacer dragones Y a lo mejor en un rato Les ayudamos a hacerse el varón también ¿A que sí? Porque somos buena gente Uy, yo sí tenía camisetas Que no tenía el ma, es verdad No me ha olvidado Sí, sí Luego varón, claro O heraldo Cuando salga el heraldo Puedes ayudarles también Puedes decir a Lissin Que vaya el heraldo Y le digo que es para el no Claro, tío Joder Un piso tiene que comisar Pero bueno, no sé Joder, macho La hostia, tío Puta mierda, tío Ay, Dios mío ¿Sabes lo que me toca algo De este juego? Es que dicen Me mando al dragón Porque no tenía smite Y se ponen tí Y luego los matas Le dices tí Y te ponen reforz ¿Sabes? La peña de jugada Es, no sé Joder, Lissin Me cago en tu última coja Ya, además de que mete mucho Tío Y guárdate las Qs Para las pompas de Nami Porque si no Te va a costar a lo mejor Rejivarlas Dice un chaval Que yo no era el que iba a EZ Yo sí Yo sí me na EZ ¿Tú qué dices? O sí me na EZ O no No sé Tú dices que sí Yo ahí lo dejo Me salió a Matías Te hago algo sin Te hago algo sin Buah, Jinx da mucho Sida Últimamente Es un puto hypercarry de mierda Ya No, Jinx y Vayne siempre han dado Sida Y siempre darán Sida Por mucho que la nerfen Y esas mierdas Y yo tengo a Jinx al 4 Con un skin, ¿sabes? Que es lo peor Vale, tío Ahora sí Es que es eso Son a EZ Que están muy fuertes Imagina por Entre la pasiva Las habilidades que tienen Quieres que no Dan bastante ventajita Nada, vamos a jugar defensivo Govain Coño Uy, qué perro Si quieres con un tema ulti Os voy Ponte el escudo El escudo Ahí está Vamos Tiene ulti, ¿eh? Hay que tener cuidado ¿Ves? Todo calculado Todo calcular ¿Ves? Es el problema ¿Ves? Por eso te dije los de la Q Muy buena, tío Vale, le he dado con la E Fuck No, no, no Vete para atrás Tú, lo Minion Como te mate Lo Minion No, no, no Uy Lo Minion Se ha muerto Ay, Dios, tío Ay, Dios Ay, Dios Sí, sí Sácate la maestría Anda, sácate la maestría Cabrón Dios mío, tío Qué putasos Pero es que Todas Minion Bindies juegan a Munir Igual que yo, tío A otra hija Yo no me gusta Quedarme de tal combiner Hombre, es que con Bindies Se ha jugado así Imaginaos por las skills Vas a pusear tú Pusea, pusea Ahora voy Si ¿Queréis que no campeemos A sus jeans? No No, que de ti no me, tío Me piro Farme aquí a esos dos Y no, vamos No, no Tengo el Tengo el Tengo el Tengo el Tengo el Tío, confía en mí Va, en cuanto tires la Q Tiene guard, tío Que zorra No, uso flash Es guard, vámonos Allá Jeans no me hace Ya verás como va a meter la W Y me la voy a comer yo Vete, vete Tú, vete de ahí, tío Ya, si he puesto un pin solo Y he quitado un guard que tenemos Eh, pues Jeans no tiene flash Vas a tirar más AP Ahí está Un saludo de Nevere Muchas gracias por el streaming Loco Si quieres llegar algo Tienes un pin Sí La podemos liar Sí Sí Aunque creo que tiene W ¿A por jeans? Sí, sí Yo le voy ralenticiendo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado No se va a dejar este campeón Soy demasiado malo Yo no juego a este campeón más ¿Me puedo ir a final? ¿Qué te dije antes? ¿Qué te dije antes? Que no bajasen No va No, no No lo repito, ¿vale? Porque yo creo que eso ya Lo tienes interiorizado, ¿vale? Yo creo que se te ha metido más así en la cabeza Así en plan Hostias Pues tenía razón No tengo que bajar Es más A lo mejor Tú no ganques FK fan En jungla Ya está Que te maten los de jungla Pasa que te maten los campeones enemigos Al menos si te mata la jungla Pues no la fedeas Cabrón Adiós A ver, estoy bajando Tengo ulti, ¿vale? Que no es igual a este campeón Vale, tío Vale, pero no hagan que Hay que otra línea Si quieres Una puta de pido a un campeón Que se va a utilizar Nah, se lo ha echado puesta Es para que ahora cuando matemos a Jinx De más oro ¿A que sí? Claro, claro Tú que te Uy, qué mal Eso es ir tirando Y hasta que dé ¿Qué dice esto? ¿A quién se lo dice? Eh, a Gazaina Ah, le ha dicho algo Kata Cuidado que viene Lissina A lo mejor Le ha dicho que era asco Con los stuns Y luego ahí ya Y la otra Bueno, Lissin se está haciendo El Drake Pues no llego, creo Ah, ya tengo ulti Es que estás tú Que lo robo Mañana Va, New War, tío Vamos, Kata A full Ostias Ve, ya no me apetece Se he puesto la W Está bien Esta Lissima ha muerto Bueno, la había matado a Mila Sienta Perfecto Tengo la Q ya Joder Lo que mete el macho ¿Es a W? Nada, tío Es que me cago en la puta Esta fedadísima Por mi culpa no Uff, menos mal Falló la ulti Uy, casi muere Vale, ahora muere Vale, Ward Pues fue Ward Si, es que la W esa Que se hizo antes Como si nada Dos kills más Dos kills menos Pa' qué Si da igual Si, no No cambia nada Solo cambia un espadón Un saludo a Joaquín Un saludo a Manuel Pogedo De ahí que me haya metido una W, macho Que me arranca las piernas Saluda, Rafa No tiene ulti, Sienta Cabales, pero me cago en vuestra vida Es que dicen Mira, ahora pingueando para entrar Y no entran luego, tío Es que estaban esperando a los minions Chico, listo Y me ve What? Me ha matado Si tenia la escota Tú, este campeón es una puta mierda Por tu Vino sobre este gama Al campeón, tú Bueno, las dos cosas Yo estaría más por ti, bro Buena Kata, coño Es que más por culo Que asquito da la nueva Kata Estoy yendo, ¿vale? Tengo ulti ahí Fácil Tiene más skill la nueva Kata, eh Hija de puta Ha hecho flash Perra Dios ¿Qué es esto, tío? Ah, puto flash, tío Eso ha echado Ah, coño ¿En serio, tío? Lo mejor es que me estabas grabando, ¿sabes? Como un momento tan puño Qué mal, tío Ay, Dios Qué mierda partida, tío Me tenía que haber ido Después del flash Qué atira ya ¿Por qué no me he pillado resa o algo así, tío? Qué sé jugar Qué chaval Saludos, anime Saludos, José Uy, Kata Amiga mía Bien, encima Como al matar Corre que flipa Pues estás tú Que la vea Con eso, sí Mañana Me acaba de dejarla aquí A ver si puedo hacer algo A hacer esto Vamos, fantasmas Vamos, Kaspers Kaspers Toma, dale, ya Está ahí Perfecto Vámonos Eso es Kaspers, joder Me he piro Cuidado que es ese todos, eh Ya, ya A ti te ha matado Kugner Vete, vete Yo me voy Yo es que en esta vida Estás tú Como me pille de una en una Esta, síndra Me revienta Sí Me voy a ir tirando Agresivo Un saludo a Julián Un besito a Lady Bernardo Y muchas gracias a Adán Por el follow Que no te dije antes La Q de esta, tía Gasta demasiado poco maná Para el Q de lo que tiene Vein Eh, bueno Podemos ir a bot Bueno, es que contigo, macho Sí, sí, sí Confía, confía, confía No, 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 no confías No confías Pero, y esa Q Cabrón Que te has comido Ay, Dios Joder, macho Hostias, esta Jinx Vete, vete Nos revienta esta miga Tengo esta en acción Dale, dale, coño Joder, macho Si no es la mierda esa Es la algeal Puta madre Vas a romper Vas a romper Es que no tenía visión Para meterle No tenía visión No tenía visión Ya no tenía visión Si, menos mal Que había venido A Katar Hombre, Jinx Bueno, si, Jinx Se salvaba Que coño Hasta los deja aquí Regalados Dale, dale Dale, papi Dale No, vámonos a base Que vienen ya todos Y esta, ese es el de mi No veo el jungla No veo el top tampoco No veo a los de bot No veo a nadie, tía Así que, vámonos El lago en este Tiene que ser nuestro Perdemos la partida Bueno, no perdemos Pero que no tiene que ser nuestro Y ahora si que tengo Smile Y te cago Tranquilo Joder, sabe más que Faker Seguro Saluda, restar Vamos a guardear la zona A lo mejor Tú y guardean ahora Fuera, fuera Han guardeado ¿Ven que está por aquí? Nada, están todos Están todos Fuera Nos podemos paitear A lo mejor se lo quieren hacer ellos Ahora, ¿eh? No tenemos guard El caspe partida Nada, no se ha movido Se queda ahí rompiendo el guard Perra Nos ven Podemos ir a por él O sea Está encima aquí Ay, tío, ¿dónde estás metido? Cuidado, Vayne Cuidado, Vayne Que... Ostias No, se mete la otra Nada, está bien Vale, ahora Sin Jinx Quieras que no Podemos hacer algo Me meto, ¿eh? No 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 sé por qué me metió No, y se mete ahora Joder Cuesta bien matar La que iba a matar Buenas Pero yo voy 2-4 Bueno, mira René está ahí reventando Vamos, Gata A pushar esto Que asco Que asco da la nueva Gata Si se sabe Que sale Está rota de cojones ¿Qué puto? ¿Qué puto llegó aún así? ¿Qué me estás contando, LOL? ¿Qué hijo de puta? Le metí la Q Digo, hay muchísimo terreno Y... No podía ¿Qué hijo de puta, tío? Creí que... Ah, tío, qué mierda Creí que no llegaba, ¿eh? ¿Dónde estaba yo? Pues me cago en su puta Ay, Dios Estoy jugando como en el culo, tío Pero bueno Bueno, amigo Está fedando más que yo Qué triste Bueno, yo he muerto por la Jura Así que mejor me cae la boca No sé, está fedando a Bortu también Así que... Y ahí lo dejo Ya, nada Pongo de engañete Tengo que jugar bastante más Pues sí Mira, cómo buen dom Vas a Drake Yo no estoy Papá, que me lo robo Tendré cuidado Que hay un Lee Sin, ¿eh? En otro equipo Pues eso Es que me cago en la hostia Es que no estaba yo Es que no lo había avisado Y luego te quejas de mí Atentos, ¿eh? Tengo la Q, ¿vale? Tengo la R ¿Puedo intentar enganchar a J? Pero, como lo malo que soy Llego de intentar Mejor No te hagas a mí Eh... Esa está muerta, ¿eh? Vale, perfecto Bueno, chicos ¿Qué? ¡Oh, LOL! ¡Lol! La he cripto al nene Buena una, sí, buena ulti Me ha puesto la campaña Justamente, LOL Buena ulti Vámonos, chicos Coño Esto se ha remontado Me meto la ulti Justamente hasta aquí Y se me ha puesto aquí Con lo de jugar, LOL ¡Toma! En toda cara No, había que intentarlo Como se ha quedado quieta Yo te digo, a lo mejor Con suerte está O bien escribiendo O bien leyendo algo A ver que intentarlo Ahí Estás tú Va Casper, ¿eh? Va Casper Vale, perfecto, chicos Buena ¡Como lo hay! Espérate que Esto se ha comido ¿Qué cuño? No, ¿por qué yo? No, hijos de puta ¡No! Coño, tío Iba a tirar la Q Que hago en la puta Me queda ahí Entre la pared Y la ola Digo, coño La pared era la ola Que asco, tío ¡No, compañeros! ¡Pli, yo os quería! Vale, vale, me voy Vale, tranquilo No, tío Me meten a la puta Uff, menos mal que no la cata Si no Te quiero, tío Te quiero Un saludo, famix Voy para allá, ¿eh? Que práctica tengo ya con la E ¿No lo hago? Pobre Lizzy Pobrecito, loco Esto una poco sale de aquí A tanquear torre Imagina Para el n Que no se diga Un casco da Te ha llevado No, no, no Voy a guardar Uh, mira, Jinx Está por ahí Va, casi Va, Kasper, ¿eh? Chicos, atentos A mí es que me mata De un combo Pero bueno Os la he dejado regalada Word, Word Por tal de matar al super Ha hecho hasta flash, tío Por matarme a mí Ah, por culo Ha sido Word de cojones Es más, vamos a poner Solo que eso jode mucho Además lo puso antes Word Lo puso antes Lizzy Pues ahora me toca a mí A ver, chuparla, amigo Tío, mola mazo Lo de la mierda esa Lo del nuevo icono este Yo quiero una mierda esa Yo quiero el regalo, tío No, así más AP aún Vámonos Vale, ya veréis Ya veréis Te has cortado el pelo Pues no sé Si hace mucho que no me ves Sí Pero no, llevo ya Una semanita Dos semanas Un saludo, Ender Un saludo a Bren A Davy Uy, mira como te hiciste El izin Cuanto amor Buenísimo, amigo Uy, por qué tiras Cata, no, amiga Voy No, me matan Casper Vámonos Corre Corre Coño, que está hasta aquí Vean, estoy aquí encerrado Y viene esta por aquí Dejadme, cabrones Me aman, me aman Cago, corre No, no, no No, no, no Otro Dejadme ¡Hijo de puta! Tío, venga Me aparece el otro por aquí Su puta madre, tío Puto ciego Ay, dios, bueno Les he hecho perder tiempo Tío, no sabía por dónde irme Digo, yo que sé Están por todos lados, tío Me van a hacer aquí un sándwich Todo rico Buena cata Ahí está Jue, qué rota está la cabrona Un saludo a Saúl Un saludo a Miles O Miles O como se diga Chicos, sale el Drake Que es otro infernal Ahora que se lo queden ellos De nuevo Ya serían dos, ¿no? Yep Sí, por fin Rompe bot Y va haciendo horas, eh Vaya bot, vale, vale Chicos, Drake Mira, mira Barrex ahí, Barrex ahí Vain Atenta, eh Voy para allá Gago, tienes casi 100 espectadores Tienes 99, loco Atentos, chicos Atentos Vienen a hacer amigos Pues a básicos Pues a básicos Atamos por con Jajajaja Hala No No Que putos, tío Voy Voy No me toquen los huevos Tío Toma Vámonos Tío, no jodas No se puede escapar, tío For you Vain, for you Dragón Dragón, el primero No me lo robes Tiene que no te lo robes Ni sin Me parto, eh Que te caes Ah, para ahí me lo roba la Jhinx ¿Te imaginas que viene para aquí? No, no lo he intentado Oh, has tirado bien el Mike Te cagas Chico, eh Antes no, no Antes no es que lo pudiera tirar Le salto, eh Le salto con la E, como se hace Estás todo loco, eh Vamos, vamos, vamos Le salto Niño, hay que estar la otra Hay que estar bien Estar Lissip Vete, vete Cago en la puta Cago en la puta, niño Vamos, Kata Penta No, no, triple No Tío, es que ¿Por qué con el pecio Haciendo caso? Es que Ah, es que Soy tonto, tío ¿Por qué hago caso a Isma? Si es un normal, tío Dios Tengo un problema, eh Muy serio Hacerte caso a ti Joder No han ido Ni tres, sino tres, tío Es que me cago en la hostia No les jodas, tío Uy, cuida ahí, Kata Uy, casi se la hace Pobla, Link Pues eso Ya tú sabes ¿Por qué coño Te sigo haciendo caso, tío? Es que Soy tonto, tío Pero siempre me hace caso, ¿sabes? ¿Sabes algo? Siempre me lo dices Pero siempre me hace caso Un saludo a Diablillo Un saludo a Jin Un saludo a Pancracio Cuidado Hay un puto coming, eh Hay un puto coming, chicos Estoy yendo, estoy yendo, papi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puah! Mira cómo se han quedado los dos Por favor, re... ¡Vamos, Renek! ¡Que va Casper! ¡Va Casper! ¡Uh! ¡Caspersitos! Mierda Uy, hizo flash ¿Para qué hora venga? ¡Para mí! ¡Pero tío! ¡Que le has tirado la R, desgraciado! ¿Le has tirado la R? ¿Para qué le has tirado la R? Mira, Sindra ¿Para qué le has tirado la R? Quería hacer el KS Más hace como que no la hemos visto No, 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 no Atento, eh Tú ya controla la R de esta, tío No, venga, venga, venga ¡No, no! Vale, ha hecho flash Si la matas, es worth Vale, a worth Vale, tú también has hecho flash Pero puse a la línea ahora, si quieres Bueno, sale Jinx Creo que tú me dirá ¿Dónde va Kata? Hasta flash ha echado Puta Kata ¡Que asquito de Kata, tío! Es que da un asco, loco ¡Corre Kata! ¡Uy! ¡Ese salto a la ola! ¡Vámonos! Tú un surfero, chaval Hasta la salta, tío ¡Pam, param! Hay un puto Komin Un saludo a Tope7 Un saludo a Antauri Agus Oye, Gabo, que hoy me jodó el... ¡JOL! Ese tercer básico, chaval Seguro te has flipado hasta tú, ¿eh? Me dirás que no Joder, macho Es un bazook ahí en el tercer básico Ni flecha ni polla Es un bazook ahí Joder, explotó Con mucho Kpik Coño Pues como todas las vainas Hay un puto Komin, ¿eh? Vamos, usa Kaspers Coño Uy, James Cuidado, cuidado, cuidado Krinis está pegando a dos No, me he hito, me dan Le he metido esta nueva acción a Nami ¡VAMOS! Es que da unos básicos El Exai es mal Tiene que le he metido esta nueva acción Al menos a Rexai Que a Jynx no llegaba Ya que iba a morir, digo Pues lo meto al que pueda Uy, uy, Vayne Uy, te ha rozado la capa, ¿eh? Te la ha rozado, amigo Un saludo a Radical Mola más toda la skin de Rene La verdad Aunque yo tengo la de Tierra de las Abrazadas Creo que se llama algo así Al menos en español se llama así Creo No Venga, Lux Coño, lenta eres Coño A mí nunca me matan Sí, tampoco te mataron, ¿no? Cuando te comiste las trampas Ahí dijiste tú Qué tonto estoy, ¿no? ¡No! Ahí la... El crítico me voy a tirar No, quería irse a la última Antes de... Mira, mira, Casper Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja En comentarios Qué os ha parecido El gameplay Y hasta el siguiente Y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!